¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Inmediatamente usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis focoso puntual. Un análisis al día, actualizado de todo lo que está pasando en el mundo de la faranda, del entretenimiento y todo, y en los ámbitos y en el ámbito social. ¿Cómo debe ser? Con dos expertos equilibrados en función de un conocedor con legado, con experiencia. Un joven emergente que busca analizar los aconteceres actuales y de vanguardia en esta era de la posverdad y actualidad. Aquí está el internacional, amor. El internacional, ¿cómo está usted, maestro? Adelante. Me han dejado todo el trabajo, Manolo. Primeramente, saludarte a ti. Me han dejado el trabajo solo a mí porque Jari Ramírez ya tiró la toalla. Jari de Castillo está con la panza más grande que un tanque de repartir agua en los barrios. Ya Jari no habla de parándula ya. La chanta y se pone a cantar la lotería. O sea, que me han dejado solo a mí para hacer la crónica del espectáculo. O sea, mantenerme con un compromiso. Oye, bien, que no es fácil un día a día hacer el crossover cada vez que va evolucionando la comunicación. Tengo yo que revestirme, ponerme el traje de lo que la juventud quiere, porque ahora hay que trabajar para la juventud. Oye, antes no. Antes usted trabajaba para los televidentes y los seguidores. No, el que no trabaja ni que para el bajo mundo está preso. Por eso yo escuché a Ramón Abreu, que me llamaba esta mañana. Me divertía con usted de análisis o cosas de verdad que qué grandes son ustedes. Con ese contenido que ustedes hacen para entretenernos a nosotros. Así que es un orgullo estar en cada momento aquí en un contenido más de análisis o cosas. No debe ser. Manolay, ¿cómo va todo? Estamos bien. Vamos al mambo. Como debe ser. Amigo forever. Para que no te falte nada. Amigo forever es el suplemento prostático natural para que la pases bien. Para que tengas una próstata divertida o cosas relajadas. Y para que en la intimidad se te repete el mejor ayudante, el mejor asistente sexual que tú puedas tener es Amigo Forever. Date a respetar con Amigo Forever. Mira los números en pantalla. En Estados Unidos, tírate ahí para que te digan dónde lo puedes encontrar. Y en República Dominicana para que te digan en qué farmacia te quedas cerca. Que tengas un Amigo Forever, como debe ser. Bien. Se movió, se movió un poco en la parándula. Un pequeño chismesillo ahí que como que, como que quiere y no quiere. Y bueno, ocurre. Me parece que Fogón había señalado como que Jessica había hecho un comentario sobre Sabrina, ¿no? Sabrina Gómez, su look, su forma de lucir, ¿no? Frente a la pantalla. Entonces, el innombrable, habilidoso al fin, dice, hay que mover esto. Can, 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 le tira un capitulito a Fogón. Acá. Déjame tirar, Fogón me va. Y Fogón también. Y asesorada por Luini. Fogón dice, le tengo que responder. ¿Para qué? Porque esto hay que prenderlo. Fogón que esto está apagado. Esto lo prendió un poquito David. Pero Manolo. Yo estoy en creer y dar la razón a Manolai con lo que dijo de Santiago Matías. Es verdad. Y ahora sí. Ahora sí te creo, Manolo. Y te doy la razón a ti. De que Manolai manifestó. No sé si fue una chanza que tiró o una bola a correr que se le hace. Si están acercando el fin de Santiago Matías. Y ya yo creo que es verdad. Porque cuando Santiago Matías coge como enemigo a Fogón. Ya yo veo que Santiago está como los perros realengos que salen a la calle a virar lata y barrica. Sí. Hermano, yo he dicho varias veces aquí que Santiago utiliza la 48 leyes del poder. Y una de las leyes dice destruye a tu enemigo. A todo el que se enfrente a ti, destruyelo. Él es como Michael Jordan, que Michael Jordan no tenía que ver que fuera el equipo más débil. Él entraba y lo derrotaba. Eso es, él maneja eso. Y lo del Fogón, estoy de acuerdo con el entretenimiento, la discusión y la vaina. Pero la parte de Santiago no estuve de acuerdo. Porque Santiago se fue a lo personal. Le dijo sucia. Le dijo cosas que no se le dicen a una dama. Y quiso dejar entredicho de que Sabrina tiene, ¿cómo que se le llama, Manolo? Trayectoria. Y yo le quiero recordar a Santiago que cuando él entra a Chedi García, cuando él entra a Fausto, cuando él entraba mucha gente con trayectoria, él tampoco piensa en la trayectoria. Y le voy a recordar a Santiago que Sabrina no tiene trayectoria aquí. Y Sabrina estaba en un programa de radio con la pequeña Karina, pero tampoco fue un proyecto que fue tendencia en el país. Era un proyecto de mujeres. Y ella estuvo ahí, pero no era tampoco que tú puedes obligar a Sabrina con una trayectoria. Es que el hecho de que tú sales en un programa no quiere decir que tú dures 20 años y que eso ya hay que. No, esto no funciona así. Entonces tú eres el mínimo indicado, Santiago, para tú criticar el que habla de trayectoria. Porque tú a mucha gente del medio con trayectoria real, tú lo irrespetado. Y Sabrina tiene que escribir su capítulo ahora para que ella cree una trayectoria. Porque estar en un programa de radio durante dos o tres años de poquita hace, eso es una trayectoria. Bueno, yo iba a poner el video de Fogón, pero lo que hizo Manolo fue que replicó lo que ella dijo. Que no, las cosas que ella dijo, entonces sería yo. No, propon. No, porque tú se perdiste exactamente lo que ella dijo, que si no la trayectoria. Cuando y mencionaste los mismos nombres que ella mencionó. No, no vamos a llevar su rebajado. Es que eso son los mismos que la pelea. en lo que no tuviste sagacidad sagacidad debiste tenerla el mérito que te dio el Internacional era ahí que tú tenías que agarrarte cuando el Internacional dijo yo te voy a creer lo que dijo Mamola que él está llegando a su fin y se está agarrando de lo que sea, debiste tener habilidades y asumir que él te está agarrando que no está agarrando porque él es egoísta y mezquino yo he hablado muchas veces del apocalipsis lo que pasa es que ahora mismo el pastel hay tantas plataformas Manolo, la vaina está difícil y vienen varias plataformas de gente nueva ahí vi una plataforma de Harrison de Mora que viene con un estudio durísimo y varias personas más vienen varias plataformas y entre más plataformas hayan el pastel se va a poner más pequeño eso es relativo no es que mucho hayan es lo que traigan muchos ah Manolo habló tú ves ahí sí la misma vaina porque todo el mundo habla cuánto urbano hay cuánto urbano hay pon tú que en sentido general hayan qué te digo 50 actitud urbano 75 actitud urbano cuánto hay pegados 5 se la vida si pero por el hecho de que haya 5 pegados no quiere decir que don Miguel lo siga tocando y le toque un pedazo del pastel Santiago estaba solo hace 5 años Manolo y los views de Santiago antes eran eran views durísimos ahora hay que crear una controversia para que él pueda con un millón de views porque ya la gente se está nosotros tenemos fanáticos que no ven a Santiago dicen no me gusta eso porque ya tienen otra opción entonces hay gente que tiene otras opciones y ya no va a ver lo que tú tienes que hacer es hacerte interesante siempre Manolay porque siempre vas a tener competencia ¿me entiendes? siempre vas a tener competencia entonces tú eres bueno si no tienes competencia tú eres bueno aun cuando hay competencia ahí que tú tienes que cuando el camino se pone duro solo los duros se ponen en el camino lo que yo he dicho Manol Manolay se está viendo se está viendo lo que yo he dicho siempre llegó el momento de apartarse los hombres de los muchachos ahora llegó porque ahora se están jetando muchas muchas plataformas muchas pero quienes hacen el contenido de entretenimiento que es lo que está exigiendo ahora mismo el mercado por eso el mismo Santiago se le está haciendo se le está poniendo la piña un poco agria porque Santiago Matías los talentos que tienen ahí a su alrededor no saben lo que es hacer contenido de entretenimiento ellos creen que hablar todo el tiempo de Rochi que hablar de Bad Bunny que hablar de la gira de Pulano ahora cuando se te agote el titular la noticia la noticia que tú vas a hacer hay cuatro ahí está Luis Incorporán con la plataforma de él tiene un lío de muertos ahí que no saben lo que es hacer contenido de entretenimiento oye se están oficiando y así hay muchas plataformas y la que salgan nuevas Manolai tú que dices que se están gestando muchas ahora van a pasar trabajo van se van a enganchar en los 600 views en los 1000 views no van a salir de ahí porque esto es para grandes ligas llegó el momento de los salones de la fama de la comunicación y el entretenimiento para que sepa cuidado con eso válido lo que dice el internacional eso tiene su validez en función también que hay que observar lo siguiente en una plataforma tú tienes que cuidarte de la fortaleza de tu equipo no de la fortaleza solo del líder el líder tiene que generar liderazgos porque cuando tú no estés entonces se te cae lo que tienes ahí pasa eso con Santiago cuando él no está él no es lo mismo yo pregunto los que él entró ya se han ganado un espacio para generar ellos per se contenido todavía no porque el público urbano no acepta todo el mundo en eso ellos tienen que ir ganándoselo por eso es que tú ves Santiago abrazando a Ali David besándole haciendo de todo para que el público lo acepte porque no era acuérdate que los dueños de circo llegó un momento que tenían una tasa de rechazo muy alta y hay que quitarle eso por eso es que tú ves que Ali David es un santo ahora en Santiago es un santo en Alifoque Ali David es pregunta fantástica que está haciendo cómo te sientes oye Ali David un desgraciado que ha tenido toda la semana del mundo porque Santiago Matías le pone un chido a todos los que trabajan ahí porque hasta a mí me lo dijo también cuando él quería que yo fuera parte de esa plataforma me dijo mamola tú vas a estar conmigo pero no me hables de política me dijo esperate un momento ¿cómo que no me hables de política? dice tú me haces un ranking y participas con tu ranking y te vas digo esa parte de respeto caballero a mí a mí así le hace a todos y ve que mi amigo lo estoy diciendo por aquí le hace a todo oye le digo a este muchacho ¿cómo se llama? Ali David le digo espérate tú vas a estar aquí acuérdate que aquí hay control hay reglas aquí tú oye porque Santiago tienes amigos que cuidar Santiago tienes amigos que cuidar y no le va a dejar a cualquiera que entre ahí de bocado a entrarle a dos manos por ejemplo tú no puedes hablarle a Santiago en contra de Gonzalo Castillo tú no puedes y del alfa si entraste así ahí por ahí mismo pon donde pusiste el frente pon la espalda tú lo sabes tú no puedes criticar a Osuna no puedes ahora tú sabes que me está gustando porque yo soy objetivo el programa sin filtro que estaba muy agrio ellos 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 parece que vieron de que el entretenimiento funciona y hoy en día yo veo todos los programas de todo el mundo desde por la mañana Capricúa Mañanero yo veo todo de todo el radio todo y ellos se están volviendo entretenidos porque hacen chistes relajan comienzan a ser personajes y eso es lo que tiene que hacer un programa también a veces uno lo critica pero ahora se las voy a dar porque he visto que ellos están entreteniendo y me gusta lo que están haciendo bien eh diga internacional te iba a decir algo antes iba a agregar un puntito un puntito un puntito ahí mira por qué y no porque Manolo está ahí porque el Mañanero se ha mantenido todo el tiempo en la palestra ahí que ve nacer proyecto lo ve morir y sigue ahí porque siempre ellos se han colgado en el entretenimiento por eso que tú ves que Manolo siempre Manolo que está de frente a mí ahí sabe y salta con cosas para entretener oye hace sus jocosidades porque él sabe conoce el negocio pero si se ponen a desglosar titulares dicen que fulano y que esto y que fulano y lo que el otro se mueren ellos lo saben que es así y por eso Manolo lo sabe el agüero que salta con su rutinita y vienen y llevan al de el caos ripor a Luisín no es duro y te coge 100 mil tú relajando te coge 100 mil pero por qué te lo coge porque trae un contenido de entretenimiento dime que eso no es entretenimiento el de caos ripor eso es uno de mis favoritos eso mata eso al final ah pues entonces el internacional tiene su razón entonces el caso Rochi salió la información de que Rochi y la demente habían sido o demandados o citados por una acusación de acoso sexual o abuso sexual y prosenitismo que es prosenitismo prosenitismo es comercialización de menor lo que lo que más mola pero como mujeres adultas claro y entonces y esa cosa wow como Rochi va a conseguir la visa Manolo yo tengo entendido según yo yo tengo entendido según John Berry que estuvo hablando conmigo de que ya eso se solucionó porque el papá de la menor o el papá de la mujer porque todavía no tengo esa información lo que pasa es Manolo que uno tiene que es como artista saber a quién deje entrar a su entorno o a su casa porque hay muchas muchachas que parecen adultas y no todo el mundo está diciendo déjame ver tu cédula y eso es real uno ve a veces muchachas entonces uno uno es lo que tiene que cuidarse yo lo que entiendo que Rochi tiene que entender y tiene que saber que en su momento él tiene que actuar como un artista porque el pueblo lo ama que lo quiere eso es real tiene que no sé él debería pero lo que pasa es que hay ocasiones que la gente no se da cuenta que hay algo que va caminando que te va haciendo un daño silente y como tú tienes éxito en el momento donde estás oyendo eso que poco a poco te puede hacer daño él tiene él debería un consejo un regalo que uno le hace él como que debería cambiar el entorno cambiar su imagen elevar su imagen ¿por qué? porque el pobre el que una gente esté al lado de él que se tome una foto y él de fondo fumando una gente está haciendo un video y él fue fumando papo cuando no anda en un motor con un grupo de gente cuando no sale una mujer una cosa que tú dices hermano tienes que trabajar para tu imagen como artista porque está bien que tú generes contenido pero hay contenido que tú tienes que cuidar que no te genere que no terminen haciéndote más daño que bien porque que él quiere fíjate fíjate si es así que él gana aquí mucho dinero pero que él quiere conseguir la visa americana y él gana mucho dinero no y ya tiene un techo a mí me preocupa que de aquí a seis meses aunque él pegue temas el público se va a cansar porque que él está tocando la misma discoteca tres o cuatro veces semanales y el mismo público va a llegar un momento que se van a cansar de él y por eso que él tiene que salir del país lo antes posible porque puede ya él tiene el techo aquí ya él no va a semanar manolo 10 fiestas semanales y ya ya él no va a ser más ustedes creen en lo que dijo químico que fogón el braulio fogón le robó la calle que le quitó la calle el braulio tiene su sonido y su vaina pero es mentira le falta braulio intentó que le quite la calle no hay uno ni el alfa puede con todo y a los focos y todo el mundo increíble verdad pero él es solo no se puede confiar demasiado porque recuerden que aquí tuvo el fenómeno mozart que hasta el silencio lo pegaba todo y por esta calle don miguelo tenían una vaina que era todo lo que retiraba y ahora no hay forma mozart que un estrella óyeme y tírate y tírate el mayor pegaba hasta hasta si escupí eso se pegaba y ahora tírate nada manolo manolo a rochi a rochi no se le puede pedir tanto porque rochi viene del lodo él viene de ese de ese majarete de allá abajo enterrado de ese bajo mundo oye con ese garrajo que trae a tíguer no entonces tú tienes que llevarlo al paso tú no ves que rochi todavía se encaraba en un escenario con un vaso en la mano entonces que que educación tiene este artista que 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 se proyecta delante un público con un vaso lleno de wiki que digo y para ponerlo bien sanamente whisky no sé qué más diablo le meten ahí todo ese vaso entonces entonces ese es rochi rochi es el espejo de lo que él trajo cuando subió igual que el alfa el alfa ya estaba allá arriba a nivel internacional y mira y mira el alfa lo que permite permite para que sea la atracción la atracción del evento de él que que un carajo con el caco pintado de verde se bajara los pantalones y le enseñara le enseñara la parte más hedionda que tiene el cuerpo humano entonces entonces eso es que son que vienen de ahí no van a crecer no espere demasiado ha llegado rochi rochi ya y además él es conformista porque ya él entiende que con el dinero que tiene y lo lo pari que está haciendo ya no necesita de que vizan a esa vaina es lo que quiere cuarto para alocarse para alocarse y montar a su mujercita atrás a la pietica que monta atrás en la pasola o en el motor ya eso es la vida rochi y feliz señores queremos alegrarnos y compartir la alegría de enterarnos de que farruco se sobrevino se sobrepuso a un a una eventualidad que tuvo su avión que tuvo que aterrizar de emergencia y gracias a Dios está todo bien esperamos el poder el poder de Dios Manolo que Mamola no cree el avión hasta la macarilla cuando una macarilla sale de un avión hay problemas y gracias a papá Dios y él mismo dijo que gracias a las oraciones el avión pudo aterrizar y yo creo que mira Manolo como es que yo analizo hace un tiempo él dijo que él se convirtió porque él tuvo él tuvo un encuentro donde le decía que él tenía que convertirse porque le iba a pasar algo y mira como situaciones más adelante uno no sabe si él no se había podido convertir que había pasado porque la vida es así uno no sabe los propósitos de Dios o sea que enhorabuena que bueno que bueno Día Internacional su opinión los propósitos de Dios entonces el productor que se mató ¿te acuerdas de que Díaz Donnie venía en ese avión te acuerdas lamentablemente pero decía ay y escuché yo mira los propósitos de Dios como dice Manolo Dios protegió a Díaz Donnie parece que lo iluminó no te monte ahí que te va a matar entonces y lo que se mataron Dios lo soltó en banda eso no eso no doloroso un doloroso sí o sea que eso de que no porque Dios no quiere mal para nadie Manolo dice que que Dios lo iluminó lo salvó de ahí entonces se murieron cinco y fulano se salvó entonces Dios que iluminó al que se salvó o sea Dios no quiere entonces Dios quiso que se mataran a nosotros no eso no a Dios no me lo meta ahí no coincidencia de la vida coincidencia de la vida además yo no creo en este que se arrepiente ya con aviones yo creo el que se arrepiente en chancleta ese es usted no hay quien para estar juzgando usted no habla de pecador de este país un gran pecador gran pecador soy pecador y ando con el anzuelo aquí arriba ahí ve enganchado no lo niego pero peores son aquellos que es con bandido no no yo soy claro y Dios me acepta así un bandido corrupto no soy como aquellos que tienen dos caras que van a la iglesia que van a la iglesia y no son capaces de detenerse a quitarle el hambre a nadie tú es la gente que necesites quién eres tú para juzgar el que está o no está porque eso se lo sabe Dios Dios que tiene que cobrar lo que hagan o no a Dios hay que ayudarlo Dios tiene demasiado uno debería ni hablar de Dios porque las cosas que tú haces no son de una gente que cree en Dios lo cuerno que tú pegas lo cuerno que tú pegas y el deseo de mal que tú le deseaste darme por ti no es parte de Dios usted es el diablo Lucifer Manolay entonces lo cuerno que yo pego ¿con quién que lo pego? con una mujer entonces entonces tú nada más me acusas a mí y la que me provoca a mí la que viene a mí con la que usted busca por ahí es con usted es usted que le debe respeto a ella usted pero es un sinvergüenza porque él dijo aquí que si Elena la intentan enamorar él mata pero él puede cuerear en la calle oye la mente el tipo es un doble moral ¿sabe? no yo no ando detrás de Elena ella es libre ella sale por ahí y se administra a ella ahora yo no tengo yo no tengo la culpa de que yo de que yo guste tanto de que yo la gente las mujeres me llamen y me provoquen yo no tengo culpa de eso con este embuste llegamos al final de analizó curso uno te voy a enseñar te voy a enseñar los días en todo las provocaciones que yo tengo y un mil 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 Gracias por ver el video.